bueno amigos qué tal cómo están les saluda mario y maite somos de vaciles tv así que hoy andamos haciendo un vídeo diferente a los que hacemos va de turismo sino que ahora se trata de ayudar a la comunidad es una obra social la que andamos haciendo así que ahorita que vamos a cerramos vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar con este videíto a modo de solventar una necesidad que tienen acá unos vecinos así que ya van a enterarse de qué se trata así que nos encontramos prácticamente en el municipio de cuscatanzingo mis amigos y pues aquí me encuentro con cuál es su nombre con rigoberto méndez y él pues está pidiendo una ayuda así como los demás vecinos que viven en este pasaje cuénteme amigo cómo se llama el pasaje regálenme la dirección exacta y qué es lo que ustedes están pidiendo pues está en la calle al río tomayate final de la calle principal de chandante castellos chandanta aquí el municipio de cuscatanzingo resulta que esta es una obra que ya tiene como más de 25 años que le hemos solicitado a todos los gobiernos de todo lo que han pasado y el último que se le hizo fue el señor fernando rever alcalde de cuscatandingo pues aquí tengo dos como se llama dos correspondientes que le enviamos y en la última nos dijo que no tenía fondos para seguir el proyecto de la construcción de la calle con 360 metros lineales los cuales nosotros con esfuerzo hemos logrado hacerla transitar en esta calle pero con el tiempo del invierno la calle se vuelve a poner en mal estado así que lo que le pedimos ahorita al señor presidente de la república a ese equipo de trabajo que nos echa en la mano si no no es la gran cantidad no son kilómetros son metros los que estamos pidiendo son 360 metros lineales que tiene esta calle al río tomayate dicho pues ya estaba comenzada se dejó como se llama ya va la ciudad para tirarle la carpeta alfática pero no sé qué sucedió y sólo ahí cortaron entonces la calle quedó abandonada ahorita está en pésimas condiciones así que pedimos pues por medio de este medio a las a las actividades competentes que nos echen la mano que nos ayuden pues pues yo pues es decir que nosotros pagamos los impuestos también nosotros pagamos impuestos por todos los alumbrados públicos en la calle y todo eso nos cobran el aseo público y los caminos nos entran hasta allá abajo entonces es algo que nosotros estamos pidiendo pues que hagan conciencia estos señores y que nos echen la mano así es mi amigo así que ahorita pues a las entidades pues que puedan venir a apoyar aquí a estas personas pues les hacemos la atenta invitación porque ahorita pues podemos ver que es algo plano pero en el invierno se pone bien difícil la situación también pero ya les vamos a dar un recorrido hasta donde hasta el final donde ellos quieren que se haga esta obra porque de allí se pone terrible es una bajada terrible mis amigos así que ya lo van a ver a continuación porque aquí pues han sufrido muchos percances muchas personas según nos han comentado y ya vamos a hacer algunas entrevistas de otras personas también de lo que ha pasado también bueno amigos para tener una mejor referencia de la calle que se quiere arreglar pues esta calle que se mira aquí es la principal que viene de colonia lirio del norte y pasa aquí por lo que es la comunidad chandanta y esta parte de aquí a donde está la la iglesia montemorien pasa y llega hasta lo que es planes de mariona donde prácticamente está el proyecto de que está haciendo selva que es la gran proyecto de biogás así que miren aquí a este lado pues tenemos la calle que conduce hacia tomayate esta es la calle pues que queremos que arreglen ver bueno mis amigos aquí tenemos a doña dorotea que ya tiene bastantes años de vivir acá que ya tiene bastantes años de vivir acá y pues es una de las personas que le cuesta bastante bajar esta esta calle terrible me han operado 10 veces 10 operaciones me han hecho y apenas bajo ahí así que mis amigos pues compartamos este vídeo démosle like ahí verdad para que llegue a las entidades que necesitamos que llegue para que puedan arreglar esta calle ahorita nos vamos a ir con con doña dorotea para ver cómo es lo que le cuesta bajar esta calle así que doña dorotea le ayudo si quieres si voy a decir que me ataranto atarantada me siento usted vive hasta allá abajo doña dorotea si andate mira aquella casa de lámina allá abajo híjole híjole bien abajo esta calle tiene bastante de que no la arreglan verdad no la quieren hacer mire mira cómo sufre uno bajando esta calle a veces en sillas ruedas me bajaron no bajan los caras si verdad si así me estaban comentando que a veces en sillas ruedas le toca en sillas ruedas en sillas ruedas yo ahí en esa parte ahí me he caído de esto con la moto me abarrí de acá y de la moto si la verdad que para bajar y subir en moto está terrible esto porque bueno ellos pues han echado tierra la mayoría de la comunidad aquí pero eso queda suelto y en el invierno pues esa tierra se la lleva el agua así que amigos compartámoslo compartamos este vídeo démosle like pues para que llegue pues al señor presidente pues y estas personas de acá pues puedan este culminar con esta necesidad pues que ellos necesitan verdad miren aquí como cuesta que la abuelita baje y hay bastantes personas como cuántas personas hay en la comunidad aquí como unas 80 personas mis amigos así que démosle compartamos el videíto para que pues pueda llegar pues a los oídos de las personas que puedan hacer de que vengan a pues a trabajar va en esta calle y ellos puedan tener una mejor seguridad a la hora de bajar a nosotros nos cobran los servicios públicos y solo lo que tenemos es el alumbrado público pero de ahí lo que es el tránsito aquí no entra y les cobran el cobran los recibos de la luz y a veces los recibos son adicionales porque a veces las instituciones no les llegan los fondos que nosotros pagamos entonces tenemos que bolsear no tenemos para pagar cuando llegamos a solicitar algún documento de la alcaldía ahí nos salen diciendo que debemos el impuesto que si no lo pagamos nos lo dan el documento entonces por ahí tenemos que pagarlo pero miren los servicios si los tenemos aquí necesitamos que esta calle sea pavimentada pues porque así pues el libre tránsito va a ser mejor para todos porque aquí pasan niños y ancianos aquí pasa gente de toda edad y cuando alguien quiere se enferman hay que sacarla ya vieron cómo va esta señora que la hemos traído del hospital ahorita ella va caminando pero a veces no puede caminar la sacamos en gamacas o la sacamos en sillas porque hasta aquí no baja un transporte así que le pedimos al presidente que por sus medios nos ayude porque en una emergencia que alguien se nos esté muriendo aquí ya puede con la calle de esta niña ya puede bajar una ambulancia así es pero en este caso pues viene la pésima condición de la calle de aquí para esto continúa ajá y es más feo todavía y es más feo todavía esta calle esta comunidad siempre es de Chandanta este es el caserío Chandanta esta es la calle al río toma yate bueno amigos por fin hemos llegado a la casa de la señora pero viene bien cansadita verdad esto es algo terrible mis amigos algo que así también muchas personas tienen que pasar de este caserío así que vamos a compartir este video para que llegue a los oídos como les digo de quien corresponde y puedan arreglar esta calle hacia el Tomayate porque de aquí para abajo se pone más terrible esta calle así que mis amigos vamos a dejarle otras imágenes ahí también porque vamos a entrevistar a otras personas bueno amigos aquí nos encontramos con Don Juan Ramón que es el que vieron hace poquito ahí bajando la moto y subiendo también es uno de las tantas personas que tiene motocicleta aquí verdad y así que bueno que nos comente él a ver cómo le cuesta porque yo tengo motocicleta y yo sé que esa bajada yo viniera con miedo sí la verdad que aquí por la necesidad usamos la motocicleta porque si se fijan también las tiendas quedan lejos yo hasta la colonia voy a comprar una moto así que subo seguido voy a traer a mi esposa en la mañana vamos juntos en la subida si no sube la moto con dos en el invierno aquí aquí se es un gran saco toda el agua se mete ahí aquí medio se ve que le quite la tierra porque todavía tapado ahí allá arriba se hacen las canaletas porque también si se deja venir toda el agua se arruina todo de hecho sería como que fuera un río aquí prácticamente si se baja bastante agua de arriba toda el agua viene a caer aquí se mete por aquí o baja para allá cae ahí al lado de la cocina y sale para el terreno ese como ahí está la quebrada de esa otra y aquí bueno señores así que ahí está la atenta invitación a las personas pues que les corresponde hacer esta calle pues que nos colaboren y que nos ayuden pues con esta comunidad de personas humildes que hay mucha gente también mayor que necesita también que esta calle pues esté en buen estado cuénteme doña Cristina le cuesta usted bajar me imagino yo si porque como me duele mi rodilla y me cuesta bastante la bajada y como es piedra entonces no puedo como tengo que ir doblando este como me duele esta rodilla ah si me imagino verdad así que como el caso de doña Cristina pues hay muchas personas así también que ya padecen de algo entonces aquí cuesta pues la bajada y la subida cuesta la subida y la bajada más que todo la bajada es la que más me cuesta por las piedras mire y cuando se enferman alguien de la comunidad como hacen ya Cristina cuénteme pues los cuesta para la bajada y subir cuesta bastante tienen que tener el apoyo de otras personas bueno mi amigo así como como ella pues hay muchas personas en la comunidad como pueden ver pues es una comunidad rural que se necesita pues de que pues apoyen haciendo la construcción de esta calle pavimentada porque al inicio de la calle pues tenemos la calle que va para el que están haciendo parece que algo de cel algo así no sé cómo se llama eso la biogás la planta de biogás esa calle fue pues este la hicieron la pavimentaron pues y esperemos que si también ellos pueden ayudar en esta zona de acá ya que contribuirían haciendo eso también acá porque están porque van a ser vecinos prácticamente así que amigos vamos a seguir viendo lo que es la calle es el tomayate que es la que está prácticamente más deteriorada ahí se puede ver enfocarme ahí bueno mis amigos y esto no acaba aquí les comento que para adentro todavía sigue la calle que va a dar hasta el río tomayate así que vamos a echar un vistazo y ahorita me encuentro con marisol que vive aquí en esta comunidad también ella nos comentaba que pues para ella es difícil también y su familia sí es bien difícil la verdad porque a veces cuando los ancianos se enferman hemos optado en sillas de ruedas y levantarlos con cuatro personas y sacar a las personas y a veces pues así como la neadora que se viene agarrando de las manos ella todavía puede caminar un poquito pero hay unos que que no podían caminar que si se les ayudaba más pero sí o sea necesitamos una ayuda para esta para esta comunidad que es chandanta contigo a río tomayate así que mis amigos acompáñenme a dar este bonito recorrido para ver hasta dónde llega esta calle y hasta dónde está de malísima te voy a mencionar que esta calle también es acceso hacia las personas que van a sus trabajos que optan por viajar del lado de la troncal del norte y entonces salen acá como al kilómetro 10 quizás más o menos si en donde está la refinería donde antes era la refinería de azúcar que ahora es la empresa duiza ahí se sale en la colonia san antonio las vegas pues ese es el lugar donde nosotros transitamos cuando utilizamos esta calle y si es bien transitada por las personas de planes de mariona santa maría chandanta y las floresta también y también los enrique pasan por acá de la comunidad de los enrique así que todos todos esas personas pasan por algo y prácticamente aquí cuando llueve las personas que pasan aquí en ya se dice ya como a esta hora y está lloviendo el agua le llega hasta las rodillas porque si pasa una correntada bien fuerte aquí como ustedes pueden enfocar aquí viene saliendo una 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 creciente de agua la que viene en este sector de acá y aquí se unen y por eso que tenemos este este lugar así que se ha hecho como una media cárcaba y para allá hay casa ya se puede ver que hay una casa ahí está una casa y me estaba comentando por ahí también su vecino de que esta calle va a dar hasta el río tomayate que hay muchas personas que pasan por aquí hoy que está tranquilo todo si la mayoría de las personas pasan acá ahora entonces aquí hemos venido arreglando hemos venido a tirar hasta hasta árboles hemos venido a tirar hasta llantas para ver si se puede se puede por lo menos arreglar porque aquí donde miran esto ya no había espacio donde nosotros pasáramos lo que hemos venido arreglando con llantas para que la gente pueda pasar o sea que aquí la misma agua ha venido dañando todo esto sí y ahí para adentro hay casa también sí veo que hay un camino ya que también o sea el río el río en que nosotros pasamos está súper deteriorado las las el puente que pasamos las tablas ya están quizás de tanta agua pues están todas podridas y todo entonces vamos a aprovechar y vamos a mostrarles el puente que es el que ellos utilizan para salir a bordar los buses del lado de la troncal este que ya también necesita una manita si amigos sería bueno que compartamos este vídeo para que llegue pues a los oídos de la instituciones pues pues son las encargadas de reparar las calles o de hacer las calles como la de la don el mob porque es muy necesario mis amigos hay que compartamos compartamos este vídeo por favor para que llegue a más personas bueno amigos acá hemos llegado a lo que es el puente de hamacas esas personas de lo que vimos allá del que están solicitando lo que es la calle pues este es el acceso que tienen ellos para abordar la unidad de transporte de acá del lado de la troncal del norte así es que vamos vamos a ver y ellos no comentan que también el ese puente pues ya está bastante deteriorado y ahorita vamos a ver vamos a ver para que vean ustedes también pucha que este puente me da miedo vamos a ver entonces que la verdad que si miren este puente nombre ya me da miedo subirme aquí y si de verdad es algo pesado puente de hamacas y está alto también y yo creo que no voy a pasar pero pero para mostrarlo va vamos a pasar mira ya viene una chica ve del otro lado ve vamos a ver cómo pasa el puente pero yo por aquí me voy a quedar mientras pasa espérate que ya me dio miedo mira solo caer en un montón de piedras que está ahí ve no sé si puedes enfocar se puede enfocar ahí sí claro no hombre pero esta chica es súper poderosa ve porque no le da miedo nada lo que pasa que se atraviesa para atraviesa a saber todos los días quizá qué bárbara bueno si ella pudo pasar yo también va pero vamos a amarrar bien esto porque o lo voy con una mano y con miedo la verdad que si da miedo pasar este puente mis amigos pero así muchas personas que vienen del lado de la troncal que vienen para el lado de aquí de chandanda o vienen para el lado del lirio también este puente está horrible ya ya tiene muchos años y la verdad que hay que cambiar las tablas y saben que tiene como unos no me equivoco como unos 100 metros de altura este volado para las personas que aparecen de fobia de las alturas no es recomendable pero si está demasiado deteriorado ya el puente como para poder transitar ya no digamos las personas mayores así que mis amigos vamos compartiendo este vídeo para que llegue más personas que llegue a los oídos de Nayib Bukele que llegue a quien corresponde a la municipalidad para que hagan estas obras así como dice nuestro querido presidente Nayib Bukele el dinero alcanza cuando no roban así que hasta por aquí vamos a terminar la ruta verdad de lo que estábamos adquiriendo pero estábamos presentando de la calle que necesita esta comunidad vaya medio miedo bueno ahorita les vamos a dejar el número de contacto por si alguna de las autoridades quiere ya empezar de lleno con este proyecto y quiere contactar a alguien de la comunidad pues aquí ella nos va a dar su número de contacto mi número es 71 61 32 48 para las personas o municipalidades que nos quieran ayudar pues dejo mi número para que se puedan contactar conmigo gracias así que mi amigo ahorita pues si no lograron grabarse el número de ella en pantallita aquí al lado de abajo les va a estar apareciendo el número de contacto para que ustedes puedan comunicarse aquí con marisol así que gracias por habernos acompañado y como decimos hasta la próxima y este ha sido un servicio a la comunidad gracias